Hola, en este video vamos a trabajar un tema de matemáticas sexto grado que se titula ¿Cómo obtener porcentajes? Y bueno, pues lo primero que recordaremos es ¿Qué es un porcentaje? Un porcentaje representa las partes que tomamos de un total de 100. De ahí su nombre. Se expresa con un número seguido del símbolo por ciento. También se representa con una fracción de denominador 100. Y bueno, pues aquí te muestro algunos ejemplos. La fracción en este caso sería dos centésimos. El porcentaje se representa con el número 2 que en este caso es el numerador de la fracción y el símbolo por ciento que es este. Y se lee de la siguiente forma. Dos, que nuevamente es el numerador, y la lectura del signo como tal que es por ciento. Es decir, dos por ciento. Ahora veamos otro ejemplo donde el numerador es 100. Por lo tanto, se escribiría el número 100 seguido del símbolo por ciento y se leería 100%. Y finalmente un último ejemplo. Número 42 en el numerador. Así que se escribiría el 42 al lado del signo por ciento y lo leeríamos 42 por ciento. Recuerda que en este caso en el numerador puede ir colocado cualquier número y el símbolo nunca cambiará su nombre. Siempre se leerá por ciento. Ahora bien, para calcular el porcentaje de un número se debe multiplicar la cantidad por el porcentaje escrito en forma decimal o de fracción. Y nos da un ejemplo. Para calcular el 15 por ciento de 35 se hace la operación 15 por ciento que se puede trabajar de forma decimal como punto 15. Y después se multiplica por la cantidad que en este caso fue 35. Al hacer la multiplicación nos da como resultado 5.25. Y te preguntarás por qué se convierte a decimales. Bueno, como vimos en el apunte, esa cantidad se puede representar de diversas formas. Por ejemplo, en forma de fracción que dijimos que es cuando va a estar en la parte de arriba el porcentaje que queremos obtener. Y en la parte de abajo el porciento, que en este caso se representa con el signo porciento. Al estar así, cuando nosotros queremos convertir esa fracción a números decimales, debemos dividir numerador entre denominador. En este caso, 15 entre 100. Porque recuerda, para convertir un número fraccionario en un número decimal, debemos dividir numerador entre denominador. En este caso, ya dijimos 15 entre 100. Ahora bien, ¿existe algún número que multiplicado por 100 se acerque o nos dé 15? Así es, no lo hay. Así que colocamos un 0. Y recuerda, eso nos da derecho a agregar un 0 en el dividendo. Ahora bien, un número que multiplicado por 100 se acerque o nos dé 150. Correcto. El número 1. 100 por 1 son 100. Para 150, 50. Aquí agregaremos un 0 más. Y ahora diríamos, ¿qué número multiplicado por 100 se acerca o nos da 500? Correcto. Sería el número 5. 100 por 5 son 500. Para 500, 0. Así que, como podrás ver, el número decimal que obtuvimos fue precisamente 0.15 o bien 15 centésimos. Por eso es que en esta parte se está utilizando el 0.15. Ahora, dice que ese porcentaje, que en este caso ya vimos que el número decimal corresponde a 0.15, lo debemos multiplicar por la cantidad. En este caso, nos están solicitando el 15% de 35. Por eso es que este número se multiplicó por 35. Y bueno, pues al realizar la multiplicación, nos dio como resultado 5.25. Recuerda que realizamos nuestra multiplicación de forma normal y después contamos las cifras que hay de derecha a izquierda hacia el punto. En este caso son 2, así que en el resultado también serán 2. Y nos da finalmente 5.25. O bien 5 enteros 25 centésimos. Vamos a trabajar ahora algunos ejercicios para que este tema te quede más claro. Te solicito obtener los siguientes porcentajes. Vamos a resolver tres ejercicios juntos y los demás los resolverás de forma individual. Al final, verificaremos nuestros resultados. Y bueno, pues como te comentaba, vamos a iniciar con el primero. Lo primero que debemos identificar son precisamente nuestros porcentajes. En este caso, en el primer ejemplo son 20, es el 20%. En el segundo ejemplo es el 30% y en el tercero el 15%. Ahora bien, el siguiente paso es convertirlos a números decimales. Y en este caso, como ya podrás haber observado, al estar divididos entre 100 y al ser números de los cuales podemos realizar un cálculo mental más rápido, ya que al tener aquí estos dos ceros en automático, sabemos que el punto se recorrerá dos ceros, nos quedarían como tal punto 20, punto 30 y punto 15. Así que ya no tendremos la necesidad de realizar las divisiones para convertirlos a puntos decimales. Únicamente realizaremos nuestro cálculo mental y recorreremos nuestro punto. Y te quedarán, como mencionábamos, de la siguiente forma. Punto 20, punto 30 y punto 15. Recuerda que esto fue porque al realizar las divisiones de cada uno de ellos entre 100 y hacer el cálculo mental, es decir, al saber que tenemos dos ceros, en automático sabemos que el punto se recorrerá dos ceros y que al estar en número 1 nos dará exactamente el mismo número como vimos en el primer ejemplo. Una vez identificado esto, ahora recuerda, debes multiplicar la cantidad, en este caso por ejemplo 500, por el porcentaje, que en este caso ya dijimos que lo haremos con punto decimal, así que será punto 20. En el siguiente ejemplo sería 270 por punto 30, y en el siguiente nuestra cantidad, que es 4.500 por nuestro porcentaje, que en este caso sería 0.15. Ahora bien, tendremos que realizar las multiplicaciones, es decir, en el caso del primer ejemplo, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0 y 0 por 5, 0, 2 por 0, 0 y 2 por 5, 10. Sumaremos Y una vez que tengamos nuestro resultado, recuerda, recorreremos nuestro punto, 1, 2, 1, 2, y colocamos nuestro punto. Y como verás, nuestro resultado fue 100. Entonces, sabemos ahora que el 20% de 500 son 100. Bastante sencillo, ¿verdad? Vamos a realizar el siguiente, 0 por 0, 0, 0 por 7, 0, 0 por 2, 2, 3 por 0, 0, 3 por 7, 21, llevaríamos 2, 3 por 2, 6, y 2 que llevamos, 8. Al sumar, tendríamos como resultado 8.100, Bien, y ahora recorremos nuestro punto, 1, 2 lugares, 1, 2 lugares, y aquí colocaríamos nuestro punto. Entonces, nos daría como resultado, que el 30% de 270 es igual a 81. Último ejemplo, 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 5, 25, Llevamos 2, 5 por 4, 20, más 2, 22, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 5, 5, y 1 por 4, 4. Sumaremos nuestro resultado, y recorremos nuestro punto, 1, 2, 1, 2. Entonces, ahora sabemos que el 15% de 4,500 son 675. Y bien, como podrás darte cuenta, es bastante sencillo obtener el porcentaje de una cantidad. Lo único que tenemos que hacer, reiteramos los pasos, convertimos el porciento en número decimal, que en este caso, únicamente recorremos nuestro punto, después multiplicamos nuestra cantidad por el porcentaje, y finalmente, al realizar la operación, recorremos nuestro punto decimal, y obtenemos nuestra cantidad. Ahora, te dejo los ejercicios que mencionábamos. Obtén el 40% de 360, el 50% de 9,500, el 10% de 680, el 70% de 6,790, el 80% de 5,699, el 90% de 2,999, y finalmente, el 35% de 2,390, el 8% de 6,599, y el 12% de 3,670. Pon pausa al video, realiza los ejercicios, y vuelvo en un momento, para que verifiques tus resultados. Ahora bien, vamos a revisar tus resultados. En el ejercicio del 40% de 360, recuerda, cantidad por porcentaje, y al resultado, recorremos dos decimales, ya que en el multiplicador son dos decimales, y nos dio 144. Siguiente ejercicio, cantidad por porcentaje, dos lugares, y nos dio como resultado, 4,750. Tercer ejercicio, 680, 10%, cantidad total, 68. En los siguientes ejercicios, ya no coloqué las operaciones, puesto que ya sabes cuál es el procedimiento a realizar. El 70% de 6,790, son 4,753, el 80% de 5,699, son 4,559.2, el 90% de 2,999, son 2,699.1, el 35% de 2,390, son 836.5, y llegamos a un ejercicio, en el cual espero hayas logrado identificar, que en este caso, el punto decimal, no se coloca justo al lado del 8, puesto que recuerda, son dos decimales los que se recorre, así que básicamente, tendríamos que haber colocado aquí, un lugar, dos lugares, y ahí iría nuestro punto. Así que la multiplicación, debió haber quedado, 6,599, que es nuestra cantidad, por punto 0,8. Si no lo hiciste así, es momento en el que corrijas tu respuesta, y que recuerdes, que en el caso, de los porcentajes, del número 1, hasta el número 9, tenemos que colocarles, un 0, antes de dicho número. Y bueno, pues como resultado, de esta operación, nos daría, 527.92, o bien, 527 enteros, y 92 centésimos. Y finalmente, el 12% de 3,670, son 440.4. Espero que todos tus resultados, hayan sido correctos. Asimismo, espero que este video, te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, y activar las notificaciones, para que YouTube te avise, cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.